Bienvenido, bienvenida amigos, amigas. De nuevo estamos un día aquí, un día más, gracias a Dios, para darte tu lectura. Espero que tengas un bendecido día. Bueno, iniciamos la lectura con el tema laboral, profesional, económico y después vemos el tema sentimental. Vamos a ver cómo nos va a ir en el tema laboral. Se aproximan cambios bastante buenos en el tema económico y en el tema laboral. Estás en una búsqueda de cambios, en una búsqueda de hacer cosas diferentes, de salir de la situación actual donde te encuentras y esto va a ocurrir. Se va a iniciar una nueva etapa y vas a encontrar también, vas a encontrar el propósito de tu existencia. Vas a empezar a ver oportunidades, va a haber esas oportunidades, ¿vale? Van a llegar de nuevo las oportunidades. Te hablan de que practiques un poquito de meditación silenciosa para callar la mente, para entrar en paz, para tener tranquilidad de espíritu. Y necesitas más horas de sueño y que te dediques algo de tiempo libre para ti. Que hagas algún tipo de actividad que te guste a ti hacer. Un poco para liberar ese estrés que tienes. Te hablan de que esta situación ha concluido que termina esta etapa, termina esta situación que estás viviendo. Vas a tener por delante nuevas oportunidades que te van a aportar bastante felicidad. Vas a tener que tomar decisiones. Decisiones para modificar una situación. Porque ahora mismo también tienes dificultad para ver con claridad. Bastante dificultad diría yo. Entonces, medita un poco, empieza a entrar en ese estado de paz interior que te va a ayudar mucho. Yo siempre digo una cosa, como es por dentro, es por fuera. Tal y como estamos por dentro, es lo que exteriorizamos y lo que vemos realizado en nuestro mundo físico, en nuestro mundo interior. Es muy importante. Por eso es importante mantener el equilibrio y la paz interior. Vas a tener momentos de suerte, momentos de cambios. Nuevos recursos van a llegar a tu vida en forma de dinero. Hay un cambio de trabajo. Para muchos es un ascenso. Hay un cambio de puesto de trabajo. Vas a estar como dirigiendo a personas. Como que van a estar personas a tu mando, a tu cargo. Bueno, te vas a ver rodeado y rodeado, rodeado y rodeada de abundancia. Vas a poderte darte caprichos. Vas a poder comprar cosas que hace tiempo soñabas con tener. Muchas cosas se van a dar. Muchos cambios van a empezar a llegar. Pero tenemos que creer en esos cambios. Tenemos que estar con una actitud positiva, súper positiva. Y te hablan de, importantísimo, la toma de decisiones. Algunos vais a tener que tomar decisiones ambiciosas y arriesgadas. Pero esto va a llevar un gran avance a tu vida. Vas a conocer personas nuevas, amistades nuevas, colaboraciones nuevas, compañeros nuevos, relaciones comerciales nuevas con personas, con gente diferente. Vienen oportunidades. Espero que muchos sepáis apreciar las oportunidades. Porque a veces las oportunidades son como una ráfaga así sutil que viene. Tenemos que estar muy despiertos, muy atentos, muy vivos. Porque a veces las oportunidades vienen como disfrazadas, como que no se ven así a simple vista. Y hay que estar a veces muy atentos, muy atentas a esos cambios que se producen. Porque a veces solo son señales. Es una idea, es algo que surge. ¿Vale? Y bueno, no te preocupes, lo que no tenéis trabajo, viene etapa de trabajo y de varios trabajos, ¿eh? De varios trabajos. No os va a faltar, no os va a faltar el trabajo. Bueno, y ahora vamos a ver tema sentimental. Empezamos con las personas que tenéis una relación de pareja. Vamos a ver. Esta relación de pareja, pues mira, vamos a ver. Primero, hay sentimientos de amor. Que para mí es lo que me gusta verlo primero. Si hay sentimientos, son hay sentimientos de amor. Hay sentimientos de amor. Es muy importante. Va a haber abundancia en tu hogar, va a haber abundancia en tu casa. O sea, no va a faltar el dinero y el bienestar. No va a faltar. Vamos a seguir viendo. ¿Por qué tienes dudas? Aquí salen dudas, salen miedos, sale algo que tú no estás ahí muy allá. Vamos a concretar esto. Partimos de la base, como te he dicho, que hay amor por parte de los dos. Así que cualquier obstáculo que se presenta, cualquier cosa, es más fácil solucionarla cuando hay mucho amor. Cuando no hay amor, a la primera de cambio se sale corriendo. Pero no es el caso, ¿vale? Aquí hay amor. Vamos a ver. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué tú tienes dudas? ¿Tienes dudas? ¿Tienes dudas? Bueno. ¿Tienes dudas? ¿Por qué tú estás? Primero estás teniendo algo de intuición, que la intuición nunca falla, ¿no? La intuición nunca nos falla. Eso es así. Tú estás detectando cambios de comportamiento en tu pareja, algunas cosas. Sí que es verdad que están un poco ocultas y van a salir a la luz. Estas cosas de que te estoy hablando es que hay terceras personas por aquí. Terceras personas. Vamos a concretar un poco más. Hay tu persona especial o está hablando más con otra persona o queda con alguien que tú empiezas a mosquearte o a tener dudas. Ahora sí, vas a tener este tipo de... No me gusta cuando salen estas lecturas así. No me gusta. Me gusta un poco como darle la vuelta, pero la realidad a veces es la realidad. Por mucho que la disfracemos. A ver, tú vas a tener un desencanto. O mejor dicho, una traición. Va a haber una traición. Vamos a ver. También dejar claro, por favor, que esto es algo general. No puede aplicar a todo el mundo. A todo el mundo no puede. Cada persona vive unas circunstancias de vida totalmente diferentes. Pero la lectura es esta. La lectura es esta. Va a haber un desengaño. Una traición. No un desengaño. Una traición. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Personas que no tenéis relación sentimental. Que estáis solos y solas. ¿Vale? Alguien va a llegar a tu vida y viene con muchas prisas. Viene con muchas prisas por conocerte, por saber de ti, por hablar, por comunicarse. Va a haber... Por parte de los dos, ese volcán en erupción. Eso va a suceder. La comunicación o el conocer a esta persona viene rápido. No es para meses. No, no es para meses. O te estás comunicando o estás empezando a comunicarte o vas a comunicarte próximamente con alguien. ¿Eh? Con alguien. De signo agua. ¿Vale? De signo agua. Va a haber mucha química, mucha atracción. Va a haber mucho de todo. Va a haber mucho de todo. Y es una persona que te va a ayudar. Es una persona comprensiva. Es una persona amorosa. Y sobre todo que sabe escuchar muy bien las necesidades de los demás. Y por eso te digo. Va a haber como una erupción, un volcán. Va a entrar en erupción un volcán. Pero. Tómate las cosas con tranquilidad. Así que es verdad que esta persona viene a atenderte una mano. Te va a echar una mano. Te va a ayudar en tu situación. Y puede que hasta económicamente también te ayude. Es una persona muy, muy, muy generosa. Muy generosa. Y con muy buen corazón. Es una persona que va a estar ahí. ¿Vale? Bueno. Pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides de suscribirte al canal. Porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido. Estoy muy agradecida a todas las personas que me dejáis escritos vuestros mensajes. Los leo todos. Aunque no puedo responder. Pero os doy las gracias desde aquí. Os quedo muy agradecida por vuestros comentarios. Gracias, gracias, gracias. Por apoyarme y por estar ahí. Bendiciones. Y te dejo toda mi paz.